En medio de las inundaciones de Brasil, voluntarios se han dado a la tarea de rescatar a los animales atrapados por el agua. En la zona del viejo gasómetro de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, se instaló uno de los principales puntos de salida de lanchas y desembarque de evacuados. Estamos montando un hospital de campaña para recibir a todos los animales que necesitan salir del agua y recibir primeros auxilios. Después de aquí serán llevados a albergues temporales. Los animales llegan a razón de decenas por hora en brazos de voluntarios que los envuelven en mantas térmicas cuando la situación lo exige. Si llegan con algún síntoma de enfermedad contagiosa, son separados de los demás animales para derivarlos a las clínicas y hospitales. A 10 minutos del gasómetro, un estacionamiento fue habilitado como albergue temporal, donde se les toman fotografías a los animales para tratar de dar con sus dueños. La etapa siguiente es buscar a los dueños de estos animales. Tenemos algunos instrumentos para eso. El sitio web, las redes sociales e Instagram. Si no encontramos a sus familias, pasaremos a una tercera etapa que es la adopción. La mayoría de los animales rescatados son perros. Algunos juegan con sus cuidadores, a los que conocieron hace pocas horas. Otros se ven muy abatidos y exhaustos tras su rescate. Las inundaciones en esta región agrícola de Brasil han dejado más de 130 muertos y más de 2 millones de personas afectadas. Gracias por ver el video.